Hola que tal gente de youtube, hoy les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo lo que viene siendo la solución al SBCD en Gol o Kante Flashback Cartas espectacular, vale únicamente 300 mil monedas, de una vez les digo yo lo recomiendo 82 de ritmo, 82 de defensa, 83 de dribbling, 77 de físico Muy muy buena carta, una aceleración muy buena, velocidad de sprint un poco baja Pero me gusta que tenga ese ritmo Luego en dribbling tenemos un balance de 93 muy bueno para la posición Es una carta bajita para el MCD pero yo creo que puede rendir bien si lo acompañamos de otro medio centro o otro MCD más físico Aunque me parece que este tipo de Kante es un MCD muy sobre todo rápido y robador de balón por abajo Así que las 3 como ven de defensa están bien Es 82 de defensa, 92 de intercepciones, lo que les menciono, lo mejor de la carta es el robo de balón por abajo Razo, esta mina 98 no se te va a cansar y pues en rasgo de jugador líder de equipo Y pues vamos a empezar con el SBC, las dos primeras plantillas no las voy a mencionar porque la primera es meter 11 jugadores no brillantes, cualquiera lo puede hacer Y esta 11 jugadores brillantes únicamente de oro, en ambas es de oro y pues son plantillas muy baratas Entonces estas creo que son 5000 monadas el precio promedio y estas 7500 la de raros Vamos a la primera plantilla, Past and Present Esta plantilla tiene un precio de 12500 en Xbox y 12300 en Play Comenzamos con el portero, en el portero vamos a utilizar a Fabiansky Media 82, 900 monadas en Xbox, 850 en Play Fabiansky En el medio centro defensivo aquí va a ser, bueno es un defensa central pero vamos a poner medio centro defensivo Media 83, es Hoivier Hoivier vale 950 en Xbox, 900 en Play El siguiente va a ser un central ahora si, John Stones Vamos a buscar a John Stones John Stones media 83, 1300 en Xbox, 1200 en Play Vamos al siguiente central, este es Joel Matip Matip vale 1100 monadas en ambas consolas Vamos a colocarlo por aquí Vamos al medio por derecha, aquí vamos a colocar un jugador del City Vamos a poner a Ferran Torres Ferran Torres media 82, 750 monadas en ambas consolas Los mediocentros, la pareja de mediocentros el primero va a ser Kovacic Kovacic tiene un precio de 1200 en Xbox, 1300 en Play Y el siguiente va a ser Kai Havers Kai Havers tiene un precio de 2700 monadas en ambas consolas Media 84 En el medio por izquierda vamos a utilizar a Christian Pulisic Pulisic, 950 monadas en Xbox, 850 en Play este Pulisic Vamos ahora a los 3 delanteros El primero sería Volant para cumplir requisitos más que nada Este Volant media 81, 83 perdón, media de Volant Vale 850 monadas en ambas consolas y es para la media Para los requisitos de la media es para el que usamos este Volant Pueden colocar también otro media 83 Que sea delantero o que de la química más que nada Diego Jota es por la parte izquierda Diego Jota tiene un precio de 1000 monadas en Xbox, 950 en Play Y el delantero centro sería Raúl Alonso Jiménez Media 83, vale 900 monadas en ambas consolas Este Raúl Jiménez Con esto completamos esta plantilla Como vemos no se ocupa la lealtad Cambios de posición tampoco Da la química perfectamente Sobran 3 de química Podrían colocar aquí en vez de este Volant A cualquier otro jugador de media 83 Y ahí ahorrarse unas moneditas Pero bueno, una vez dicho esto Vamos a la siguiente plantilla Que es la de Premier League Esta plantilla tiene un precio de 27.500 en Xbox Y 24.850 en Play Vamos a colocar en portería a Martínez El portero del Aston Villa Emiliano Martínez Portero argentino Tiene un precio de 3.300 monadas en Xbox 3.000 en Play En el lateral por derecha Vamos a colocar otro media 83 Joao Félix Joao Félix media 83 950 en Xbox 850 en Play Centrales Vamos a repetir a uno que ya utilizamos en la plantilla pasada Matic Que como mencioné vale 1.100 en ambas consolas Y el siguiente central que vamos a utilizar Va a ser Diego Carlos El del Sevilla Diego Carlos Media 82 Vale 1.300 monadas en ambas consolas Este Diego Carlos Y va a tener aquí un link verdecito Con el lateral izquierdo Que va a ser el señor Acuña Vamos a buscar aquí Acuña Media 84 2.600 en Xbox 2.500 en Play Este Acuña Para los medios centros Vamos a colocar el primero a Henderson El de Liverpool Es media 84 este Henderson Jordan Henderson Vamos a colocarlo Tiene un precio de 3.000 monadas en Xbox 2.300 en Play El otro es otro media 84 Del Sevilla Fernando Vamos a buscar a Fernando Media 84 Aquí está Tiene un precio de 3.200 en Xbox 2.900 en Play Vamos ahora a por el lateral Bueno medio derecho Aquí es Seach Seach Media 84 2.800 en Xbox 2.100 en Play Bastante más barato en Play este jugador Vamos al MCO Donde vamos a colocar a Mason Mount Mason Mount Media 83 Mason Tiene un precio de 1.300 monadas En ambas consolas Y el medio por izquierda Va a ser Carrasco Carrasco Media 84 Vamos a colocarlo aquí Carrasco tiene un precio De 3.000 monadas en Xbox 2.900 en Play Y el último jugador De esta plantilla Va a ser Edinson Cavani Media 85 Vale 5.100 en Xbox 4.600 en Play Y con esto completaremos Esta segunda plantilla Vamos a pasar a la tercera Que es la de Les Blues Esta plantilla Tiene un precio de 58.000 en Xbox 53.000 en Play Bastante más carita que las pasadas En portería Vamos a colocar al portero de la Juventus Sechnik Sechnik Tiene un precio de 13.000 monadas en Xbox 12.000 en Play Lateral por derecha Vamos a colocar a un jugador del Napoli Mertens Mertens Media 84 2.400 en Xbox 2.200 en Play Media 83 El primer central Kyair Kyair 950 monadas en ambas consolas El siguiente central sería Leandro Bonucci Bonucci Tiene un precio de 5.200 en Xbox 4.700 en Play Lateral por izquierda Vamos a colocar a Search Navri Search Navri Media 85 6.400 en Xbox 5.300 en Play Vamos al medio campo Aquí vamos a colocar a Brozovic por un lado Vamos a buscar aquí a Brozovic Media 84 3.700 en Xbox 2.600 en Play Su compañero sería Varela También compañero de equipo En la vida real 3.400 monadas En Xbox 2.700 en Play Este Varela Y el otro medio centro También sería Va a ser Luis Alberto Media 84 Este Luis Alberto Vamos a buscarlo Tiene un precio de 2.700 monadas en Xbox 1.900 en Play Extremo por derecha Magnum Magnum Vamos a buscarlo por aquí Magnum Tiene un precio de 4.000 en Xbox 3.700 en Play Delantero centro Zlatan Ibrahimovic Tiene un precio de 2.500 en Xbox 2.500 en Play Y el último Va a ser un jugador If de más de media 86 Que nos dé Uno de química Por lo menos Ahí pueden Si tiene algún En el club Pues lo pueden usar Y se ahorran Bastantes monedas En esta ocasión Para esto sería Dusan Tadic Vamos a ponerlo Dusan Tadic Media 86 Y con esto Compraríamos gente Todos los requisitos De esta Tercer plantilla Y nos restan Únicamente dos Vamos a las últimas dos Que también decir Que son las más caras Vamos a la de Top Form Esta plantilla Tiene un precio de 83.800 en Xbox Y 82.600 en Play Vamos a comenzar En portería Con DGA Portero del Manchester United Tiene un precio de 3.400 en Play 3.300 en Xbox Vamos ahora Al lateral por derecha Tripier Tripier Media 84 2.900 en Xbox 2.700 en Play Luego el otro Va a ser Savage Media 84 Compañero de equipo De Tripier Savage 2.800 en Xbox 2.500 en Play Aquí para darle Química de G Vamos a poner A Harry Maguire Harry Maguire 2.500 en Xbox 2.200 en Play Lateral por izquierda Va a ser Nicolás Tagliafico Vamos a buscar Aquí el Tagliafico Media 82 Este Tagliafico 1.100 monedas En Xbox 1.000 en Play Medio Centro Defensivo Va a ser una carta Que utilizamos En la primer plantilla De este video Raúl Alonso Jiménez Tiene un precio De 900 monedas En ambas consolas Medio por derecha Va a ser Coque Del Atlético de Madrid Este Coque Media 85 Vale 5.900 en Play 5.200 en Xbox MSO Va a ser Tony Cross Vamos a buscar Aquí a Tony Cross Media 88 Tiene un precio De 16.000 monedas En Xbox 16.300 en Play Vamos ahora Por Luis Suárez Como delantero El primero También del Atlético De Madrid Este Suárez Tiene un precio De 16.300 en Xbox 16.500 en Play El otro va a ser Keylor Navas Jugador de 88 De media Vamos a colocar Aquí a Keylor Navas Tiene un precio De 16.500 en Xbox 18.600 en Play Aquí podrán colocar Cualquier jugador De media 88 Realmente Y pues requerimos Un jugador más Aquí vamos a colocar Al señor Dusan Tadic Para El tema De Leaf En su carta If Repetimos aquí A Tadic Vamos a buscarlo Aquí si requerimos Usar obligatoriamente Tadic Porque tiene el link Contagliafico Entonces es importante Que sea Tadic El jugador Ya había mencionado El precio De Tadic 17.000 en Xbox 16.800 en Play No es muy caro Vamos con la última Plantilla del video Media 87 Esta vale 108.750 en Play Y 108.650 en Xbox Vamos a empezar En portería Con Keylor Navas Repetimos al portero Keylor Navas Tiene un precio De 16.500 en Xbox 16.800 en Play Ya lo había mencionado Lateral por derecha Vamos a colocar Un lateral izquierdo De media 84 Guerreiro Rafael Guerreiro 2.500 en Xbox 2.200 en Play Como central Vamos a colocar A un jugador De media alta Di María Di María Tiene un precio De 12.800 en Xbox 12.300 en Play Aquí para acompañar Vamos a colocar A José María Jiménez Del Atlético de Madrid Media 84 Este José María Jiménez Vale 2.700 en Xbox Y 2.400 en Play Vamos a rellenar La defensa Con Savage Savage Media 84 Tiene un precio De 2.800 en Play Y 2.100 en Xbox Como medio por derecha Vamos a colocar A Holland Herling Broad Holland Este Holland Media 88 Tiene un precio De 16.300 en Xbox Y 17.000 en Play El medio centro defensivo Va a ser otro Media alta Chiro Inmobile Chiro media 87 Vamos a ponerlo por aquí Este Chiro Tiene un precio De 12.300 en Xbox 11.500 en Play El otro medio centro Va a ser un media 88 Tony Cross Tony Cross 16.000 en Xbox 16.300 en Play Vamos ahora Al medio por izquierda Aquí vamos a colocar A Carrasco Yannick Ferreira Carrasco Media 84 Tiene un precio De 3.000 en Xbox 2.800 en Play La pareja de delanteros El primero va a ser Dybala Dybala 12.500 monedas En Xbox Y 12.000 en Play Y el último Va a ser El Kun Agüero Agüero Tiene un precio De 12.000 en Xbox Y 11.800 en Play Y con esto Completaremos el SBC Gente Así que déjenme su like Comiten los que estés Preciando más videos No olvides en Twitter Que está en la descripción Junto a mi Twitch Y a mi Instagram También decirles Que si les queda la duda Yo sí lo recomendaría Este cante Es muy buena carta Pero evidentemente Por el precio Lo recomiendo Solamente si lo van a usar Así que bueno Hasta que está el video De hoy Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!